CD Transmisiones desde Susana a todo el país. Colón 190, teléfono 482-200, 482-211, 482-121. La pelota contra el área... ¡Gooooool! 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 ¡De Ferro, de Ferro! ¡De Ferro, de Ferro, de Ferro, de Ferro! ¡Le trajo! ¡Le trajo Andrés Velasco desde el medio! ¡Metió un pase allí entre líneas! ¡Salió rápido Romero! ¡Cuando salió Bache, se la tocó por encima de su cuerpo! ¡Casi, casi ingresando al punto penal! ¡Gracias!